Si quieres una mujer que sabe cantar conmigo para el mundo, sabe expresión de su boca, sabe el éxito para maybe chickies, si quieres ven conmigo, canta un video para todo el mundo, tu mira, tu eres sabe como promociones a la social network. Tiene todo el dinero, soy grande, soy con todos los americanos del mundo, soy con Floyd Mayweather, soy con A.B., soy con Madonna, Kanye West, soy con todo, soy con un mujer que es grande, se llama Keisha Cole, aquí tiene un álbum, se llama Flores, Solmundo ahorita tiene 300 millones, escucha. Chiqui es buena para mí porque ella sabe, habla del mundo para social networking, si no, ya me canta, Shuki Damiante, ahorita grande todo el mundo, ya me viene con Dubái, tiene muchas personas, escucha a mí, ya me voy mañana a Houston, Texas, Salvador, New York, ya me voy a Miami, canta con A.B., bueno. Wow, con un quinto internacional. Si, mi avión privado, waiting for me, baby. Vámonos, canta. ¿Vas a grabar un video o vas a cantar con el público? ¿Un video? No, ahorita una concierte, tres concierte, sí. Houston, Texas, New York, Miami, baby. Claro, y necesitas alguien fuerte como la chiquis para que pueda crecer más chiquis, más... No, quiere chiquis... ¿No es una diva? No, quiere un diva chiquis para un video, you know what I mean, un video bueno. Sexy, nice, bolero hot, sexy, you know, you know, show. ¿Ah? ¿Su novio? ¿Tiene novio ya? Bueno para ella. Sí. Sola quiere cantar un video. Tiene una esposa. No necesita novia. ¿Y si vas a estar esta noche con Marisela? ¿Por qué? ¿Desde cuándo te estás divorciando de ella? Divorciando está cuatro años, cinco años, tres años. Divorciado 18 años. Ahorita diez años con ella, Marisela 18 con ella. Si termina, termina. Ahorita no termina. Esta noche mucho amor para la Dama Diero. ¿Planes para un nuevo baby o algo? Tiene un baby, sí. Un baby, si quiere, tiene tres burros. A mí no burros. ¿Dogs? ¿Cómo dice dogs? Perros. Tiene tres, cuatro perros, no baby. Soy el baby del mundo. Soy Shooky Baby. Shooky Baby.